Campaña Provincial de Seguridad Vial. Los convenios firmados con los medios gráficos, televisivos y radiales de la provincia siguen en vigencia. Fue en el marco de la campaña de concientización en materia de seguridad vial que implementa el Ministerio de Gobierno, la Subsecretaría de Prensa y Difusión y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Se distribuyó material preventivo sobre seguridad vial que los medios están difundiendo. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Gobierno del Pueblo de La Rioja.